La Delegada Provincial de Educación, Blanca Alcántara Resviso, ha visitado ayer nuestra localidad para tratar fundamentalmente asuntos relacionados con el Colegio Público Los Argonautas. La responsable municipal de Educación, Davinia Valdés, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Delegada Provincial haya visitado el centro para conocer su situación actual y las deficiencias que presenta, así como la necesidad de que se construya la segunda fase del nuevo colegio en La Laguna. El alcalde de la localidad, Antonio Peña, que ha transmitido a Blanca Alcántara su descontento por el hecho de que la Junta no haya incluido al centro en el plan OLA, se ha congratulado con lo que considera un importante paso para el futuro de los argonautas, ya que la Delegada ha entendido la conveniencia de trasladar el segundo ciclo de infantil a las nuevas instalaciones para evitar el deterioro por la falta de uso y el vandalismo y dar viabilidad a medio plazo a la construcción de la segunda fase. Acabamos de recibir a la Delegada Provincial de Educación, a Blanca Alcántara, que ha venido a hacer una visita a estas instalaciones para comprobar in situ cómo se encuentra el centro y a continuación ha ido a visitar el centro que se está construyendo en la parcela de La Laguna. Hemos conseguido el compromiso por parte de la Delegada Provincial de meter en carga para un corto o medio plazo la continuación de la segunda fase del Colegio de Los Argonautas y estamos muy satisfechos porque por fin hemos logrado que venga aquí al municipio de Chipiona, que se dé cuenta de los problemas que tenemos con el centro y que es una necesidad de continuar con la segunda fase. Apostillar un poco en el sentido de que hace unos meses iniciamos nuestra andadura con un centro ya construido, que era el centro que tenemos en La Laguna para infantil, un centro que desgraciadamente no se ponía en funcionamiento, creíamos que era necesario ponerlo en funcionamiento porque el costo de mantenimiento de ese centro es bastante elevado para no darle ningún tipo de utilidad, un centro que se nos iba deteriorando día a día por el vandalismo y por el uso indebido de esa construcción y queríamos primero que nada ponerlo en funcionamiento y darle posibilidades a los niños que están ahora mismo en Argonautas de que tengan un centro mejor dotado y en unas condiciones más lógicas. A su vez pues teníamos el problema, el problema que ya se planteaba por parte de los profesores, de la titularidad de los profesores en este centro, teníamos un problema añadido que era el de cuando podíamos poner en marcha la construcción de la segunda línea del centro, que es la línea de primaria, y por parte de la delegada provincial de educación, bueno, pues le manifestamos ya nuestro descontento de que no se nos había incluido en el plan OLA y nuestro descontento porque no se veía ningún tipo de solución planteada para poner en marcha, primero, el centro que tenemos construido y segundo, la construcción de la segunda fase. Las primeras reuniones que mantuvimos, pues no sacamos nada en concreto, conseguimos, después de haber aplazado en varias ocasiones la visita, conseguimos de una vez por todas que Blanca, pues nos haya visitado en esta fecha, y bueno, yo creo que hoy se ha dado un paso importante, primero porque se lleva el compromiso de ya de poner en funcionamiento la primera fase ya construida del centro de infantil y de primaria, y esperemos que la segunda fase, que es la que queremos construir, que ya tenemos el proyecto que se ha presentado a la Junta y se le ha presentado a la Consejería de Educación, pues ella se lleva el compromiso de ponerlo en carga, lo que se puede suponer como mínimo, pues si se hace a medio o largo plazo, pues se puede pensar de que en tres años, cuatro años, podemos ver construida la segunda fase y tener, bueno, de alguna manera, todos los niños en las condiciones que todos queremos, en un centro nuevo, en un centro que reúna condiciones, y los profesores con la seguridad de que sus puestos de trabajo, pues están asegurados con la titularidad de ellos. El pasado martes, día 24 de enero, el delegado de Deportes, Agustín Lorenzo Morales, mantuvo una reunión con todos los clubs y colectivos de deporte local, que tenía por objeto estudiar asuntos y problemas comunes entre ellos. El concejal expuso la idea de la delegación de la celebración de un acto conjunto de todos los clubs, donde se visualiza el trabajo anual, en el que se realicen actividades de exhibición y participación, y concluya con reconocimiento de los colectivos, a sus deportistas más destacados, y de la propia delegación, a aquellos que lo merezcan por sus éxitos deportivos. En el encuentro también se acordó la reactivación de la mesa del deporte, un foro donde todas las asociaciones y club puedan, junto con la delegación de deportes, tratar asuntos relacionados con la vida deportiva local, así como propuestas e iniciativas encaminadas al fomento y desarrollo de la misma. Agustín Lorenzo aprovechó para hacer partícipes a los representantes del deporte local de las iniciativas más importantes en las que trabaja la delegación, como la construcción del edificio para sedes y reuniones de club en el Complejo Polideportivo Municipal, cuya subvención ha sido solicitada a la Diputación Provincial, o la recuperación del proyecto de pistas de atletismo e instalaciones deportivas en Los Quemaos. Agustín Lorenzo terminó felicitando a todos los clubes y les agradeció su labor en estos momentos de dificultades económicas. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español, José Antonio Sotomayor, denuncia que la portavoz de Izquierda Unida en Chipiona, Isabel María Fernández Orihuela, está posicionada en contra del PSOE. Esta rueda de prensa no va encaminada a hacer una crítica a Izquierda Unida como partido. Yo creo que Izquierda Unida es un partido perfectamente respetable. Pero sí están llegando ya las continuas actuaciones por parte de esta señora de Izquierda Unida, de la señora portavoz Isabel María de Orihuela, a un grado que yo creo que es necesario que el pueblo de Chipiona lo sepa. Esta mujer está continuamente posicionada en un ataque continuo al Partido Socialista. Esta mujer tiene un odio al Partido Socialista que no es normal. En un principio creíamos que venía de relaciones anteriores con nuestro compañero Manuel García Moreno, pero a fecha de hoy nuestro compañero ya no forma parte de la corporación, sigue siendo nuestro secretario general, como todo el mundo sabe, pero las actitudes de esta señora hacia los compañeros del Partido Socialista Obrero Español pues son unas actitudes que yo creo que es necesario que el pueblo de Chipiona lo sepa. Esta señora está continuamente posicionada a favor del Partido Popular. Continuamente las comisiones informativas, al acabar los plenos, continuamente está con el señor alcalde tomando decisiones de cara al pueblo de Chipiona. Esta señora está posicionada en un ataque y en un desgaste continuo al Partido Socialista y a los compañeros concejales que lo integran. Esta señora critica continuamente a este portavoz porque dice que no trabaja, cuando este portavoz está haciendo su función, que es la de fiscalizar las decisiones de un equipo que ha sido elegido por el pueblo de Chipiona para gobernar y que a fecha de hoy todo el mundo sabe los resultados que está teniendo el Partido Popular en Chipiona. Ella dice que trabaja mucho, pero trabaja mucho apoyando propuestas de comisiones de investigación al Partido Socialista con el fin de hacer daño continuamente a este partido. Ella dice que trabaja mucho llevando una serie de propuestas que ni ella misma luego se encarga de fiscalizar que esas propuestas suyas vayan hacia adelante. No hemos visto a esta señora, a fecha de hoy, y ya va más de siete meses de gobierno del Partido Popular, hacer una rueda de prensa o hacer una crítica a lo que es la gestión del Partido Popular. Esta señora está continuamente posicionada a favor de todas las decisiones que toma el Partido Popular y yo creo que eso es necesario que lo sepa el pueblo de Chipiona, sobre todo porque esta portavoz de Izquierda Unida representa a un grupo que es de izquierda, que es de izquierda y que, por lo tanto, junto con el Partido Socialista, podríamos estar actuando juntos desde la oposición buscando soluciones, sobre todo para lo que son los problemas importantes hoy de nuestro pueblo, como son el desempleo y la necesidad económica que están pasando muchas familias. Y, a ver, soluciones las hay. Ya lo he dicho yo en rueda de prensa, ya se le han dicho por parte del Partido Socialista en otros medios, lo que sucede es que el Partido Popular, que es quien gobierna, pues no la está poniendo en marcha, porque hay una actitud continua de desgaste al Partido Socialista, entendemos que, a lo mejor, por la proximidad de las próximas elecciones andaluzas. Por lo tanto, quiero denunciar nuevamente e insistir en que la portavoz de Izquierda Unida está continuamente atacando al Partido Socialista y está continuamente en una actitud de conciliación con el Partido Popular, lo cual, evidentemente, no está favoreciendo para nada, no está favoreciendo para nada lo que es la solución a los verdaderos problemas de nuestro municipio.